Buenos días, bendecido día para todos. Déjenme buscar esto, ahora mismo me estoy levantando, ya hace un ratico me di un bañito, me di un bañito muchachas, porque la mañana hoy, miren yo me levanté, déjenme decirles, yo me levanté, oigan, eso es para que lo saquen, miren muchachas, yo me levanté y salí de la habitación, y en el momento en que salí de la habitación, empecé así, a sudar, una cosa terrible, pero ya me di mi baño, ahora voy a colar mi café, para después que me beban mi café, me desayunen, voy a poner unos huevos a hervir para cuando la niña se levanten, les dije que hoy es sábado, sí, hoy es sábado, día 2, día 2, espérense, Jehová, hoy es sábado, día 2 de noviembre, oh señor, ay, estoy subiendo la voz, están acotados, ya, ya, ay, ya entramos en la época de Navidad, es tan linda esta época, muchacha, disfrútenla, 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 disfrútense de esta época, yo siempre, aún en aquellos tiempos donde yo no hacía decoraciones y eso de Navidad, porque déjenme decirles que aún viviendo, antes de vivir con Kino y después, yo no hacía decoraciones navideñas, pero espérense, le pusieron las flores que estábamos limpiando, ay, limpiamos la casa ayer, aquí dimos una limpiada, miren, y quitaron las flores de allí, mi niña la pusieron, yo le decía el cuento de que Blanquita es una cosa terrible, ahora ella está, que se subió arriba de los cubos de las ropas sucias, me baja las ropas sucias, y ella le baja a Miki, le baja, yo la imagino a ella, ella le va diciéndole al Dime, ¿cuál tú quieres? ¿De Kino, de mi Cowley, o de, o de las muchachas, de cuál tú quieres? Y él, él, mira, él tira ropa para él y para Miki, la suba arriba, la baja del cubo, y ahí ellos duermen, teniendo sus camitas y teniendo sus mantas. Pero no solo eso, esa perrita todo me lo ha destruido, se comió los bombillitos de Navidad, los bombillitos del árbol, estaban en un cubo, ella se entró, sacó los bombillitos y se lo comió, y todo me lo rompe y me lo destruye, y yo sé que ustedes van a decir, déjale una pela cuando lo haga, yo lo he hecho, muchacha, tengo un trapito ahí para ella, que cuando ella, la veo, nada más le enseño el trapito, y tengo, y los otros días lo cogí con un periódico, miren, pero, ay, que yo les me dañé, dice, mami, es que tú la apoyes, que a mí me da pena, yo, ustedes no saben qué, yo le fui a dar una pela, y cuando yo le hice así, que nada más la apagué, oye, ella me, me, me puso esa carita como, ay, Dios mío, como tan depresiva, y agarró los ojitos así, como esperando el golpe, y a mí me sacó una risa y yo no pude darle, porque. A mí me dio buena, porque, ella ya estaba así, como, y yo le decía, escuchale, tan malcriada que tú eres, y tan pendeja, porque, miren, está para allá afuera, miren, déjenme hacer el cuento ahora de la Navidad, que vamos a volver a contar lo mismo, porque yo tengo rato hablando. Miren, eh, yo les decía que yo, desde antes de vivir con Kino, antes de vivir con él, yo, eh, aunque amo la Navidad desde niña, eh, yo desde niña, wow, yo veo los bombillitos, todo eso, yo no lo celebraba, es decir, no, ustedes van a decir, oye, mi Cable, a tu cuarenta y cuatro años, sí, aún yo amando la Navidad, habían cosas que pasaban en mi vida, en la vida de mis hermanos, como que, no sé, no daban la, el cosa para, para eso, miren, eh, yo me crié con mi papá, nosotros, mis hermanos, nos criamos con mi papá, eh, eh, gran parte de nuestras vidas, pero aún también, yo a veces vivía un tiempo con mi mamá, un tiempo que papi. Mi papá se crió en una iglesia cristiana evangélica pentecostal, radical, ello, nada que ver con la celebración de la Navidad, bueno, muchas de las que son cristianas dominicanas saben a qué iglesias y a qué yo me refiero. En mi casa no se hacía cena de nochebuena, en mi casa no se ponía un arbolito, no se ponía un bombillito, allá mi papá no me permitía poner ni una carita de Santa Clara en la nevera, nada de eso, y aunque yo amaba eso, iba a las casas de mis amigas y amaba ver eso, yo no lo podía hacer en mi casa. Mi mamá no era así, pero mami no le gustaban esas cosas, en mi casa nunca se hizo, eh, 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 bueno, yo le voy a contar ahora el tiempo en que se hizo una cena de nochebuena en casa de mi papá, pero mi mamá todos los años no hacía esa cena. Wow, yo me acuerdo que esa era como la época más feliz de mi vida, cuando mi mamá no decía que iba a hacer esa cena de nochebuena, mi mamá no por la cena, sino por el significado que era para mí, el que nos, nos reuníamos todos, yo me iba desde por la mañana para casa de mi mamá, preparar a los niños envueltos, mi mamá, mi mamá cocinaba, y porque ella se dañó, y ella se dañó, pero mi mamá cocinaba los pastelones más ricos, y yo me acuerdo que mami me ponía ahí, vengo ayer, queso, ven a esto. Yo le estoy hablando, no yo de niña chiquita, yo le estoy hablando ya, yo, todo esto, todo esto, esto, eh, eh, siempre eran para las navidades desde mi niñez, pero yo le estoy hablando ya, yo adolescente, catorce, quince, dieciséis años, nosotros nunca pudimos hacer una cena de nochebuena en casa de mi papá, era mi mamá que la hacía, pero lo grande era que mi papá se la comía, porque mi mamá le sacaba unas palanganas, palanganas cantinas, mi mamá le sacaba unas palanganas y él se la comía, pero no dejaba que la hicieran en la casa. Bueno, pues, eh, nosotros siempre cenábamos donde mami, pero yo no recuerdo nunca el que mi mamá haya tenido un arbolito, nunca, en mi memoria no está. Si lo tuvo, ahorita ella me va a hablar y me va a decir, pero miren, yo nunca recuerdo que mami haya puesto un arbolito en su casa. Entonces, yo siempre añoraba eso, yo siempre añoraba el yo de coral, de navidad y todo eso. Y ustedes dirán, mi cabrón, pero tú cuarenta y cuatro años después, tú te casaste. Yo gran parte de mi vida, aún estando casada, la viví en casa de mi papá, porque mi papá siempre fue un hombre muy enfermo. Mi papá tuvo tres hijos varones y esta que está aquí. Y yo decía que yo no iba a dejar a mi papá solo una vez. Me recuerdo, mi hermano me dijo, mi papá tiene tres hijos varones que son los que tienen que velar con lo que él necesita. Me dijo, entonces, a ti te toca el atenderlo. Y así fue. Yo, todo el tiempo, mi hermano cubría, mi hermano Marobi, cubría las necesidades. Yo no voy a decir Marobi, yo voy a decir el señor, porque Dios era quien le suplía a él para nosotros. Nosotros tenemos testimonios tan poderosos de esas situaciones, muchachas. Y mi hermano le contara esos testimonios. Yo todo el tiempo viví con mi papá y mi hermano suplía las necesidades de mi papá y mía. Y cuando yo me casaba, que tenía un amorito, yo viví en mi casa. Una persona con la que yo me casé vivió mucho tiempo en mi casa con nosotros, porque él sabía que yo tenía que tener a mi papá. Yo me busqué una casa cerca de mi papá, cerca, y yo vivía ahí cerca cuando me casé esa vez. Pero un día yo llegué a llevarle la comida a mi papá y lo encontré tirado en el suelo, desmayado, y nadie podía abrir la puerta. Y eso a mí me dio una cosa. Él estaba en la galería, se desmayó, le subió el azúcar. Y eso me dio la cosa y yo le dije a él, o nos separamos o no vamos a vivir para casa de mi papá. Porque mis hermanos vivían todo lejos. Yo le decía, o te vas a vivir conmigo para casa a mi papá o nos separamos. Porque yo no voy a soportar yo un día llegar y encontrar que papi murió y yo no tuve ahí. Y por eso, muchachas, yo nunca tuve el chance de decorar para Navidad, ni de tener todas esas, como hacer todas esas cosas de Navidad. Luego, pasan los años, nunca pude porque viví siempre con papi. Ah, una cosa que papi sí nos permitió fue hacer la cena de Navidad. Y yo me recuerdo esa primera cena, yo tengo una foto, esa foto que se tiraban antes. Miren, si yo la consigo, se la voy a poner. Yo la voy a buscar. Yo voy a buscar esa foto porque yo sé que yo la tengo. Y le voy a tirar una foto con el celular y se la voy a poner por aquí. Y, oigan, en los comentarios ustedes me van a decir, mi caolianos, el cuento del comedor. Porque ustedes van a ver el color del comedor y de las sillas. Y ustedes me van a decir que le haga el cuento. Se lo voy a poner ahí la foto. Para que ustedes me pidan en los comentarios eso. Miren, yo, esa fue la primera cena. Para mí eso fue algo, pero ya, ya yo, ya yo estaba una mujer y yo le dije a mi papá que iba a hacer la cena. Y él no se puso porque ya después de un tiempo, pero yo nunca, nunca puse ni un adornito por respeto a él. Que quizás yo lo hubiera hecho y él me deja, pero yo sabía que él no estaba de acuerdo. Y esa era su casa. Entonces, yo no, nunca lo hice. Nunca puse un adorno, nunca puse unos bombillitos, nunca nada de eso. Yo amaba todos esos años verlo en casas de otros. Cuando mi papá muere, desde el primer diciembre que mi papá murió, yo no, no tenía cabeza para hacer una decoración ni nada de eso. Yo creo que puse unos bombillitos después en la galería. Pero después que mi papá muere cuando ya yo vengo para acá, para, para Puerto Plata, Kim y yo vivíamos en una casita tan pequeñita. Vivíamos en una situación económica muy, 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 que lo que conseguíamos era para comer. Y imagínense ustedes, yo no iba a gastar en decoración. Y por eso, a mi cuarenta y cuatro años, este es el segundo año que voy a poner un árbol y el segundo año que voy a decorar. Y por eso yo me siento tan entusiasmada y por eso ustedes me ven que yo, ay, yo amo tanto la Navidad y amo ver las decoraciones navideñas y todo eso. Y mis hermanos son así. Mi hermano le gusta ver esas, esas cosas, aunque alguno de ellos no decoran en su casa, pero a ellos les gusta eso. Porque en nuestra niñez, para nosotros eso fue una falta. Nosotros, lo que era eso y los reyes, para nosotros eso siempre fue muy especial. Eran esas cositas que nosotros no teníamos. Y cuando un niño se cría así, hay, hay algo ahí que no, no, no se llenó, que no, que no se completó en su niñez. Porque lo ve en los demás niños y todo eso y en ellos no. Y ustedes saben, por eso yo amo la Navidad, así que ámenla, disfrútenla. Aquellas que no tienen, ay, a mí no me gusta la Navidad y yo no quiero decorar, no lo haga por ti, halo por tus niños, halo por tu familia. Para los niños es muy bonito verlo. Yo no estoy de acuerdo con que le hablen a los niños de Santa ni nada de eso, porque eso es mentirle y enseñarle a mentir. Pero sí que celebremos el nacimiento de Jesucristo, que les diga cuál es el significado de la Navidad y todo lo que abarca la Navidad y el espíritu navideño, cuál es, que es la alegría, es la época. Yo no puedo entender personas que me dicen que no le gusta la Navidad. En mi mente no me cabe. A mí no me gusta, que no me gusta. Yo no puedo entender gente que me dicen a mí no me gusta. Yo eso no lo puedo entender. Es como que una gente me diga yo no creo en Dios, yo no creo en Jesús. Y digo, pero cómo tú no puedes creer si tú estás viendo todo lo que Él hizo. Que tú misma camina y es lo mismo. Tú no celebras la Navidad a una época tan bonita, un significado tan lindo, el significado del nacimiento de Jesucristo y todo eso. Eso. Yo las voy a dejar porque yo he hablado mucho. Yo todo esto lo conté y no lo grabé y tuve que volverlo a contar. Voy a poner el café, voy a poner unos huevos a hervir para dormir. Ay, en esa cocina hay un reguero porque anoche después que se limpió y se arregló todo. Las muchachas, ya nosotros estábamos acostados aquí uno y yo viendo películas. Ah, eh, eh, yo les quité los celulares porque están de castigo sin celular. Ah, pues como no tenían. Se achatean. Vinieron y se pusieron a preparar sándwich, chocolate y todo eso. Y se aparecieron en el cuarto. Bueno, como nos quitaron los celulares, nosotros vamos a ver películas. Y me dejaron el reguero ahí. Miren, muchachas, déjenme yo ponerme a colar el cafecito porque yo tengo que ir a maquillarme. Eh, me voy a cambiar solo la blusa. Yo ando con unos pantalocitos cortos. Me voy a cambiar solo la blusa y me voy a poner a grabar el video del ángel y otro video. Yo quería que ustedes hayan oído a Caro grabando, eh, cantando ranchera. Son, uy, son las once de la mañana. Eh, ya la casa está recogida dentro de lo que cabe porque esto es porque yo voy a grabar. Voy a grabar ahí. Eh, ahora. Ay, miren, me maquillé, me bañé hoy. Eh, ay, Dios, están ya no tienen calor. Voy con Kino a una librería. Ojalá. Ojalá. Y no esté cerrada porque aquí la cierran a las doce del día. Hoy es sábado. Entonces, yo necesito un papel para ponérselo aquí al cristal para poder grabar ahí. ¿Por qué que yo no tengo dónde grabar los DIY? Lo quiero grabar ahí pero como que el cristal se refleja en la cámara. Papi fue al colmado porque se acabó el arroz y empezó a comprar rojo y una chuleta para la comida. Ay, me tomé. Yo tenía una botellita aquí. Se congeló. Eh, cuando venga de allá para acá voy a pasar por el jumbo a comprar, estoy sudando, a comprar, eh, una leche evaporada que aquí no hay. ¿Y qué, qué lo otro? Una leche condensada porque voy a hacer el dulce. La leche condensada no es para eso, es la leche evaporada. Voy a hacer el dulce de coco olmeado que lo tengo ahí y lo voy a hacer esta tarde. Si Dios me lo permite voy a ver cuántos videos puedo grabar el día de hoy y el día de mañana. Pero en ese estoy. Eh, me di un leve maquillaje porque voy a grabar y ustedes saben que yo nada más me maquillo el área de arriba. ¿Te bebe? Yo nada más me maquillo arriba. Sí, ¿por qué? Es que yo, es que yo empiezo a sudar muchísimo. Venme ponerla aquí. Si ustedes supieran que yo tengo hambre, yo puse, yo puse huevo albido. Caro, ¿tú vas comiste huevo? No. Pero ahí hay huevo albido. Yo puse huevo albido para nosotros desayunarlo y la única que yo lo comí fue Tacey. Yo no, yo no me lo comí. Les decía, muchacha, estaba diciendo a Caro que buscarle una cosa que quiere lavar las brochas de maquillaje. Les decía que yo, yo cuando estuve en el Rizol, yo me desayunaba todos los días y desayuno pesado. Y mucho. Pero yo aquí en mi casa no me puedo desayunar, yo no sé por qué. Yo tengo hambre porque yo no me desayuné, yo me doy una taza de café y ya. Y tengo hambre. Pero no, no voy a comer nada, ¿no? Porque yo ya ahorita voy a comer la comida cuando llegue. De una vez yo cocino. Miren que dejé los huevos ahí. Mira, dos huevos quedaron aquí hervidos. ¿Eh? Aquella oiga que cantando llorón. Papi, ven por la... Uy, iba a decir, mi amor, pero ¿pa' dónde estuve en media? Miren, ande bien a ponérsela. No, mira, las cosas tienen que ir, mira. Ah, está llena de lodo. No lo sé. Déjeme. Déjame grabar la muchacha. Aquella oiga cantando llorón, apérense. Ya que no llegó, ya nos vamos. Ay, me encanta mi blusita. Ese color a mí me queda tan lindo. Ven, ven, sí. Ya está ahí. Sigue cantando la llorona. Ya, aunque a mí no me fueste, llorona, no dejaré de quererte. ¿Verdad, señor? A mí, a mí me da pena que le quité los celulares. Tienen un aburrimiento. Sí, yo le dije. Sí, yo le dije. Déjame decirle. De la cartulina blanca, no de esa grande. Mira, tú ves esa pequeña, pero blanca. ¿Y esa no es muy blandita? No, otra la va a ver. ¿Eso qué es, amor? Pues parpatú. Parpatú. ¿Y la cartulina dónde está? Blanca no tenemos, pero también. ¿Y esa dónde funciona? ¿Cuál? ¿Qué es eso? Es lo mismo. Ajá, déjame ver. Sí, con este. Con este podemos hacerlo. Yo tengo, no, con esa sola, mi amor, porque yo tengo allá, yo es para hacer las alitas del ángel. Yo tengo otro pedazo allá. Miren. Miren qué bonito está eso, un arbolito hecho con eso. Se forra entero. En esta librería encuentran muchísimas cosas para hacer manualidades. Estos palitos estábamos aquí y nos llevo acá. Ay, mira, yo no había visto estos. De colores. Pero estos, estos no son, estos son. ¿Ventidocos? Estos son, sí, está bien. Estos son como chaticos estos. Pero estos, estos son redondos. Ya, mi amor, eso, eso es todo. Ya salimos de aquí después de media hora, porque no entraba el sistema para cobrar y no tuvo que irse a un cajero hasta que el dinero para, gracias, mi amor, para poder pagar. Pero oigan, chicas, le voy a contar, ustedes han visto los memes que salen en Instagram, que dice, escuchemos esta triste historia. Yo le voy a contar la triste historia que yo me acabo de enterar aquí. ¿No? Los motoconchos, siento, sí. Déjenme ver si aquí en el motor yo se la puedo contar mientras vamos de camino. Sucede que una muchacha va a comprar un libro. Y estamos hablando del libro de, de que es bueno, porque yo lo leí, se llama Mis 500 Locos. Y yo, espérense, y yo, le estoy diciendo que el libro es bueno y le pregunto cuánto cuesta. Dice ella, yo no sé. Cada vez que usted coge algo en esta librería, usted tiene que ir. Yo empecé a contarles allá, allá cuando salí, pero decidí parar porque el viento, hacía mucho viento y después no me iban a escuchar. Y resulta que cuando yo estoy con la muchacha hablando del libro, yo le digo a ella que cuánto le costaba el libro. Me dice ella, no, no tiene precio. Digo yo, ¿y por qué será que en esta librería las cosas nunca tienen precio? Entonces, le pregunto a la empleada, déjame, ahí no me cabe esto. Déjame ponerlo allí. Le pregunto a la empleada que por qué no tiene precio. Y me dice ella, ah, no, porque los precios, espérense, chicas. Pues sí, entonces le pregunto yo a la chica que por qué no tiene precio. Me dice ella. Yo le digo, mira, aquí nunca nada tiene precio. Amor, un parrito de la chiquita. Digo yo, cada vez que uno va a ver cuánto cuesta algo, tiene que venir de allá atrás, adelante a la caja. Me dice ella, ah, no, es que los precios varían a cada momento. Y yo me quedé como, de verdad, muñeca. Y habían otros empleados, otros clientes ahí, y nos miramos todos. Y yo dije, yo me quedé así, pero yo no me puedo aguantar, muchachas. Sí, pero vamos para allá a comprar, papi. Yo ni voy a mirar para los adornos navideños. Oigan, y yo le dije, amor. Pero, y lo que, no, a ti no parles, digo yo. Y lo que ya tiene tiempo comprado, que ustedes tienen en almacén, también le cambia el precio. Y se quedaron callados. Entonces yo digo, por eso es que no avanzamos en este país. Entonces, espérense. Si ellos tienen almacén, vamos a suponer un libro que está para venderse, un libro no, una regla. Que está para venderse en 100 pesos. Sube el dólar, sube esto, ya ellos pagaron impuestos por esto. Y al ellos venderle a 100 pesos, se van a ganar su dinerito. ¿Verdad que sí? Entonces después, sube el dólar, o lo que sea, y las reglas suben. Ellos lo van a subir. Ellos lo van a subir, ellos lo van a subir cada vez que vaya subiendo. Aunque ya ellos tengan año con eso en almacén y lo hayan comprado a un peso para venderlo a dos. Ellos lo van a ir subiendo. Yo dije, por eso es que no avanzamos. Todos los que estábamos ahí, nos miramos unos a otros. Y yo le... Yo la miré como... Como, ajá, explícame eso. Y un señor que estaba ahí dijo, ah, pero se quedó callada. Porque cuando yo le pregunté, ella se quedó callada. ¿Qué era lo que yo venía a comprar? Espérense, una leche carnecio. Y una... Es que ustedes me distraen con sus... A ustedes que más les gusta que les estén contando. A mí una de mis inscritoras me dijo... De una cosa que comprara... Para un ponche que yo voy a hacer. Es que no es de este lado, mi cauli, que está en la cosa. Vamos a doblar aquí, es para allá, para aquel lado. Ustedes saben por qué es que yo dejo aquí y no he botado. Es que él camina lento y él empieza a mirar y a poner mano. Bueno, entonces yo... Yo soy de la gente que si te van conmigo al supermercado, yo voy rápido. Ahí sí yo camino rápido, en los supermercados. Miren, ya yo llegué a la leche y Kino no aparece. Venme, ven. Leche condensada, ¿dónde está? ¿Dónde está? Venme, espérense. Acá ven. Ah, pero yo iba con otra leche. Amor, espérame ahí, ven, que tú estás hablando o con una leche. Estás hablando con un amigo. Kino siempre que pasa por ahí, le mete la mano al andrón. Te voy a dar un compadre. Voy a buscar una botella de guarda ponche. Yo creo que están aquí. Por... Ay, no me digas que no hay. Porque aquí fue que lloví. Sí. Romper en el gor, mi amor, eso es cuando... Eso es cuando no existe. Claro que existe. Ay, Dios. Kino, eso es un término, un término gastronómico, un término... Mami, aquí no somos gastronómicos. Eso es un término... Ah, pero sí. Y inventa palabras que no son gastronómicos. Le pregúntale a DC que si el diccionario de ella existe, porque en el Micao... Espérense, muchacha. DC tiene un diccionario, en el Micao tiene otro. Pero eso es el diccionario de ella. Eso es personalizado, me llamo, diccionario. Romper en el gor. Cuando vaya... No va a comenzar a romper en el gor. Oiga, eso. Por el del sur que viene. Ajá. Por el sígueme relajando ahí. Miren, muchacha. Ay, yo sé que están torcidas. Oye, él me está relajando porque lo tengo allí moviendo una olla. En el gor. Y le digo, amor, cuando vaya a romper en el gor, me avisa. Y me ha dado una relajada. Eso es una masa dulce, mis hijos. No, mi amor, eso es cuando una... Yo lo voy a preguntar a Google, ahorita, para que se sabe. ¿A Google? Sí. Él todo va a preguntárselo a Google. Eso es cuando algo va a empezar a hervir. Miren lo que estoy haciendo. Batiendo tres yemas. Ya va a empezar a hervir, amor. La gallina... Bájame el fuego, Jajititico. Estoy haciéndole un ponche aquí, ¿no? Ya está rompiendo el gor. No te apures. Sigue relajándome. ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la gallinita? A ti te gusta muy dulce, Kino. Porque yo no le eché azúcar. ¿Un ponche sin azúcar mejor? No, porque él tiene la leche condensada. Pero hay gente que le gusta muy dulce. A ti lo que te importa es que tenga mucho romo. No importa la realidad de eso. Solo echarle más azúcar, porque eso no va a dar. ¿Eh? Que ves encima de azúcar. Échamele ahí. Mírala ahí al lado de ti, amor. Ahí adentro. A ver, pero no puedes dejar de moverlo. Mírala que ponga diez. Veí también. Ejo. Pero aporten el bol. Yo le digo a ustedes que en esta familia no es fácil. Miren. Yo no le volví a grabar hoy. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? No te apures, pa. No te apures. Sígueme relajando. Porque cuando llegué me puse a grabar. Grabé. Después edité. Subí un video. Me puse a hacer un live en Instagram. Con mi amiga Dizzy. Hablamos ahí como por una hora. Ya esto está listo. Ahora sí. Mira, amor. Mire aquí media taza de romo. Déjenme esperense, muchachas. Vamos a ponerla por aquí. Yo no puedo grabar aquí esto. Ya está casi en el punto del bolo. ¿Qué? Yo no lo veo. ¿Del bolo? De bolo. Ya pude. Espérate, no, mi amor. Para que echarle esto tengo que apiarla del fuego. ¿Ya estaba el punto de B? Sí, ya estaba el punto de ir. Hay que apiarla. ¿Qué está ahí adentro? Un chiquito. Me olvidó colarlo. Esto hay que colarlo. Media taza de romo, pa. No me digas que esa botellita tiene media taza nada más. Media taza, ¿no? Tiene tres, tres, una. Ven, ponla ahí arriba, ma. Ya. Ya. ¿Ya colaste el qué? Ya, eso hay que colarlo. No importa que no tenga. Ya, nada más. Pero, Blanca, tenía nada. Es el que tenía agua. Ahora sí, vamos a llevarlo después otra vez. ¿Qué fue? ¿Qué día es eso? 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 Oye, subió a medio, ya. Espera, porque yo no te le pongo el agua y bajo. Y yo creo que es riquita. Y el agua que tiene. Papi, eso no es molenillo. Mira, espérate, que fue que yo me di. Yo me di dos cucharaditas, pues, de maicena. Y en dos cucharadas grandes. Acuérdense. Acuérdense, voy a botar esto. ¿Qué malo ahí? ¿Era en una que estaba? ¿No me sirve? Sí. ¿Pero eso va a pegar ahí? No. Qué muchachas. Me dio más de lo que yo esperaba. Miren, aquí tengo la botella. Miren, aquí tengo la botella. Para el canal voy a hacer uno de café. Esto es... Tiene mucho alcohol. Aquí no le echó... Miren. Él le echó casi esa botellita entera. Pero sabe casi igualito que el ponche quiugá. Mira, ven. Que eso tiene mucho alcohol. Ven, que tú no puedes tomar. Muchachas. Déjenme yo que te... Yo no voy a estar tomando, yo no voy a estar bebiendo. Déjenme, papi, mira. Eso no se puede meter así, pa' ahí. Hay que amarrarlo en una fundita. Yo te voy a enseñar la cédula, pero no se va a tener un papel. ¿Dónde está el pañito? Caro, mira a ver si el trapito de... 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 Ahí arriba. No, yo. ¿Dónde está el trapito de secar aquí? Mira, lo voy a poner aquí justo con la galleta, a ver. Ah, sí. Mira, Caro, para que revolte esa clara de huevo. ¿Y que hable en la botella? Sí. Los pañitos están aquí, mami. Claro. Que lo voy a comer ahora. Chica, ese ponche está rico. Sabe. Entonces lo ven como un chinaguau, pero es que... Cuando se enfríe en la nevera, aquí no le echo hielo. Oye, cuando se enfríe en la nevera, se pone más espeso. Chica, se quieren a lavar mi uniforme. Ella está desde ayer con ese uniforme. Mentira. Ay, no, mami. Desde esta mañana. ¿Y no lo ha lavado? La parte del mismo polo chinásico y cloro. Se le va a ir a ese tipo de grado. Dice que todo tipo de grado. ¿Cuánto grado hay? Son tres personajes. Díganme. Vaya, pan de papi, vaya. Llámalo, Kiro. Oigan, ellos vienen y me lamban el pie como... Como dándome cariñito para que yo les dé el permiso de irse pan de Kiro. Y como, mami, déjame salir para allá afuera. No, mami, no, la puñece a mamá. Sí, así mismo. Miren, de ahí me quité este reguero de mi cocina, miren. A mí quita todo eso de ahí. La niña Carolina es la que está haciendo cena hoy. Ay, mira, yo le dejé la computadora. Yo me voy para mi habitación. Voy a quitar esto de aquí. Y me voy a tirar en el recogidifón y una. Estaba viendo un video de mi amiga La Cruz. Y un video de... Ay, ¿cómo es que ella se llama? Y lo dejé por mitad. Ay, Dios, ¿cómo es que ella se llama? Yo sé que el canal de ella se llama Dominicana Blom. Ay, Dios, señor. Ay, yo siempre borro. Ay, Dios, ¿cómo es que se llama? ¿Se me olvidó? Yo lo estaba viendo y no lo... No lo terminé. Y me voy a acostar ahora para ponerme a verlo. Terminar de verlo el video. Que lo dejo por mitad. Habla, amorita. Oye, amiga, hablamos ahorita. Hablamos mañana. Este video lo voy a empatar con el de mañana.